¡Tarán! De arriba hasta abajo, de abajo hasta arriba Esta señorita es bonita Le gusta la cumbia y la salsita Se da una vueltita y se le sube la sonrisa Vamos a Italia, vamos a Alemania, Francia a París Y luego a pasar la noche en Madrid Te llevo a cualquier país Cazadores y patrón en las rojas Cuando vayas a la playa no te metas a lo hondo Porque vas a un pescadito y te huele lo que de hondo Y sé lo que voy a hacer de mí Voy a lograr este sueño y irme de aquí Y cuando me vayas te llevo aquí Es el desgraciado, el mascarado, pelado Bañándose con un helado, desnudo en el río colorado Padre Por favor Perdóname Perdóname María la cabrona No era fiel No era fiel No era fiel No era fiel Un día me echó los cuernos con el Sancho Y se fue con él Se fue con él Se fue con él No era fiel No era fiel No era fiel Se fue con él No era fiel No era fiel